Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, por su constante apoyo y colaboración en el desarrollo de nuestra comunidad. Su compromiso con la excelencia y la innovación de la industria de la construcción ha sido fundamental para la creación de infraestructuras que no sólo embellecen nuestro entorno, sino que también mejoran la calidad de vida de los norardenses. Así como también doy mi reconocimiento al ingeniero Pablo Eduardo Aro, Muchísimas gracias de nueva cuenta, presidente de la CEMIC, Delegación Tamaulipas y al Comité Directivo. Gracias a su generosidad, hemos logrado juntos beneficiar a más familias con nuestras campañas de distintos rubros, tales como aparatos auditivos, cataratas, mastografías, terigión, prótesis dentales, toxina botulínica, entre otros muchos más. Siempre en busca de contribuir y mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan. Escucharlos y agradecerles primeramente por ese cheque tan valioso que llega al sistema DIF, que con las aportaciones que cada uno de ustedes como integrantes de la CEMIC y con ese convenio que tienen con el gobierno municipio, cada uno de ustedes que son Delegación Nuevo Laredo, las aportaciones obviamente van a dar a muy buena causa, eso se los garantizo porque Claudette es una presidenta del sistema DIF y todos los que trabajan en el sistema DIF siempre están cuidando muy bien el dinero a donde se va y siempre que llegue a las personas que más lo necesitan. Entonces de verdad les agradecemos infinitamente. Estos tres años y medio, más de tres millones y medio de pesos han aportado ustedes al sistema DIF y cosa que se los agradecemos inmensamente. Gracias, de verdad se los agradecemos mucho y es un honor y un privilegio acudir a este evento tan significativo que marca, entre otros actos, la inauguración de las nuevas oficinas de representación de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, la CEMIC en Nuevo Laredo, sino que también refleja el compromiso inquebrantable de la CEMIC con el desarrollo económico y social de nuestra comunidad.